Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Tengo miedo al frío, cuanto más al corazón humano. Hoy en día que reina más la maldad que la propia caridad, que nosotros en realidad tenemos que estar protegiéndonos, cargar elementales de apoyo, elementos que nos ayuden a salir adelante, verdaderas contras, verdaderos secretos, verdaderas aseguranzas, resguardos, amuletos, protectores que nos ayuden en nuestro diario vivir, en nuestra vida eterna, nosotros tenemos que buscar de la ayuda de un verdadero profesional en el campo espiritual, en el campo exotérico y en el campo astral. Porque hay personas que mientras ustedes duermen, mientras ustedes tratan de conciliar el sueño, hay personas que saltan las tapias de un cementerio, con la mano derecha se presinan, con la mano izquierda cogen tierra del cementerio, entierran una foto con una prenda suya, una prenda suya que ha sido robada, hacen un muñeco, le meten alfileres, le meten sangres asquerosas, lo entierran en una lápida, le hacen brujería a una persona, empiezan a dañar un hogar, a destruir una familia. Porque en la viña del Señor, queridos hermanos, hay toda clase de personas, en la viña del Señor hay ovejas buenas y ovejas malas, hermanitos. Por eso si usted está asistiendo a otro sitio, donde supuestamente le dijeron que le iban a dar solución a su problema, y no le han dado solución, no deje que le den más vueltas, venga de inmediato. Nosotros le damos la solución inmediata porque estamos capacitados física, mental, emocional y espiritualmente. Tenemos los secretos de la Pachamama, la madre naturaleza, la madre tierra, para sanar cualquier tipo de enfermedad, para curar cualquier tipo de llaga, para curar la impotencia sexual, la frigidez en la mujer, el cáncer y cualquier otra clase de enfermedades, las cuales la ciencia médica, con su buena intención, no ha podido lograr. Porque recuerden hermanos, que el médico alivia, pero la naturaleza cura, la naturaleza sana cualquier enfermedad.